no gana uno de tierra pero para la gente afuera pueden ser los ganadores así que no no subestimen ese amor que tiene el público por los tres que están ahí adentro la casa de los famosos 4 ariadna hace una advertencia en vivo menciona que tal vez en este concurso no gane un elemento de la tierra pero para el público ellos siempre serán los ganadores antes de continuar suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo resulta que en la casa de los famosos la participante o ahora ex participante ariadna pero que está en las galas comentó que a su forma de ver puede caber la posibilidad de que un elemento de la tierra no se lleve el primer lugar no obstante así como ella está viendo prácticamente el cariño de la gente piensa que aunque no ganen ellos se han ganado el corazón de los espectadores y por ese motivo ganen o pierdan como se hacerán ganadores para todos los fanáticos además de que aún falta un mes completo y por ese motivo los supuestos escuadrones y cuartos que ahora están unidos poco a poco mostrarán su verdadera cara e imagen precisamente porque cuando llegue el momento obviamente van a llegar las traiciones así que dime tú qué opinas qué piensas de que ariadna comenta que tal vez un tierra no gane la competencia pero aún así para el público ellos serán los verdaderos triunfadores suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego